Bueno, un saludo para ustedes, para todos los televidentes y bueno, agradecido con Dios por la recuperación. Se hizo un buen trabajo y contento de estar de nuevo en la selección. David, ¿cómo está ese hombro? ¿Ya está al 100%? Gracias a Dios. Como te digo, se hizo un buen trabajo de fisioterapia, se trabajó muy bien en el Arsenal y ahora nos encontramos a disposición del cuerpo técnico. A propósito del Arsenal, ¿tuvo la posibilidad de pronto hablar con Alexis Sánchez? ¿Qué comentaron del partido? ¿Qué conversaron? ¿Cómo va a ser? ¿Alguna apuesta? ¿Algún duelo? Sabemos que va a ser un partido muy disfrutado. Sabemos de las condiciones y la calidad de jugador que es Alexis, además de todos sus compañeros en Chile. Pero bueno, nosotros también venimos a hacer nuestro trabajo y a poder sacar un resultado muy positivo. David, usted que lo conoce bien, ¿qué consejo le daría la defensa para marcar a Alexis Sánchez? Bueno, es un jugador que en cualquier momento te puede salir con una jugada diferente, pero es un jugador que no lo puedes dejar voltear porque tiene el arco en su mira, es un jugador muy habilidoso sobre la carrera, entonces hay que tenerlo muy corto. Es un rival que conocemos bastante bien, ya lo hemos enfrentado en las eliminatorias pasadas. ¿De qué nos tenemos que cuidar de Chile? Yo creo que es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta apretar en zona de ataque, entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar esos espacios para poder salir rápido y poder ganar esos espacios. Es decir, aguantar y contragolpear. Yo creo que Colombia siempre sale a hacer su trabajo, a proponer, pero sabemos de las condiciones de ellos también, entonces yo creo que va a ser muy importante creer en nuestro plan en el que estamos haciendo en cada entreno para llegar lo mejor posible a esta partida. David, después de la derrota en Montevideo se habla mucho, ¿hay presión en la selección por ganar puntos a este partido o como siempre es el espíritu de la selección colombiana? A ver, yo creo que esta selección se ha caracterizado por salir en cada terreno de juego a ganar los partidos. Luego contamos con jugadores de mucha experiencia, jugadores jóvenes que vienen a aportar cosas muy importantes para nuestro futuro, entonces yo creo que eso quedó atrás. Ahora ya estamos pensando en lo que viene, lo más próximo que Chile. Un saludo muy especial para Pasión por el Deporte en Barranca Bermeja. Un abrazo.